La gente no quiere trabajar en España, no quiere trabajar, no está contenta en el trabajo, quiere salir, se quiere ir a casa y se quiere ir a tomar unas cañas con los amigos y no estar en el trabajo. Lo entiendo, ¿a quién le gusta trabajar? A nadie. Pero en Inglaterra es diferente, la gente está en el trabajo y está bien, está contenta, o lo parece, hacen su trabajo. Yo cuando he tenido problemas y he tenido que llamar por teléfono a algún sitio, por ejemplo, una vez sin querer reservé un billete de tren incorrecto y tuve que llamar por teléfono y el chico me ayudó sin problemas. Hecho yo. Hecho, no hay una pregunta de... Hecho. Open University. Hecho. Todo muy rápido. Tranquilo. Tranquilo. Sí, sí, vamos por teléfono. No hay problema. En España es como... ¡Ay! Te paso con el departamento de no sé qué. Te paso con el departamento de no sé qué. Te paso con el departamento y la musiquita... Y es como... ¡Por favor! ¿Vale? Esa es la diferencia. A los españoles no. Nos gusta trabajar. Nos gusta la fiesta. Fiesta, vacaciones... Trabajar... Poquito. Y cuando lo hacemos, malamente. Los ingleses en ese departamento, muy bien. El clima. El clima en Inglaterra, obviamente no lo voy a defender porque no se puede defender. Es... ¿Cómo es? Malo. Es malo. Es mejor de lo que me esperaba porque no llovía tanto. Excepto cuando fui a Manchester. En Manchester era constante. Llovía más en Manchester que en Newcastle. De verdad, ¿eh? No me lo esperaba, pero en Manchester, en mi experiencia, el clima es peor en cuanto a lluvia. Pero... Entonces, sí, claro. El clima aquí me encanta. Vida social. Vida social la prefiero aquí, en España. Porque es mucho mejor para familias. En Inglaterra... Por ejemplo, eso de salir a restaurantes con niños... Sí, a mediodía, los fines de semana. Por la noche, no tanto. Los niños en casa con la nani o el canguro... En España, no. En España la gente hace más cosas en familia. La gente se va a los restaurantes en familia, por la mañana, por la noche... O sea, a mediodía, por la noche, en familia. Los niños están en parques y los padres en el bar de al lado tomando algo y no pasa nada. O sea, los niños se van a la cama tarde, no pasa nada. Los niños se levantan tarde, no pasa nada. Hablo de fines de semana y festivos, claro, no durante la semana. En Inglaterra eso es muy diferente. Ya sabéis que... Mi opinión sobre eso, porque lo he dicho en otros vídeos... Pero los niños en Inglaterra se acuestan a las 7 de las 8 y para mí eso es tortura. Porque acostarse a las 7 de las 8 cuando hay sol en verano, en primavera... Es como, por favor, en España, si tú acuestas a tu hijo a las 7 de la tarde, las 8 o las 9 incluso... Es que no, es que prácticamente llaman a servicios sociales, ¿no? De esta mujer... Y los niños se acuestan aquí fácilmente, en verano, por ejemplo, fácilmente a las 12. Fácilmente, ¿vale? A las 12 de la noche. En vacaciones. Mi hijo se acuesta a veces incluso a la 1 de la mañana, a las 2... Vamos, claro, que luego se levanta a las 12 también. 11 a las 12. Pero fácilmente los niños se acuestan 11, 12 tranquilamente. En Inglaterra eso está... Si tu hijo se acuesta a las 11 de la noche, eso es rarísimo en Inglaterra. Muy, muy, muy raro. Se acuestan a las 7. Incluso durante el fin de semana, a lo mejor, una hora más tarde, a las 8. Pero ya... Eso no me... No me gustaba mucho. Y cuando los hijos de Gordon se quedaban a dormir con nosotros, se acostaban a las 9 y media, a las 10... Y decíamos, no se lo digas a tu madre, pero sí, se lo decían a su madre. Mamá, nos hemos acostado a las 10, a las 9. No, cómo te... Un mensaje de texto. ¿Cómo te atreves a acostar a los niños a las 10 de la noche? Es muy tarde. Son niños. No pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora mismo no puedo pensar en más cosas, pero luego cuando hablo con Gordon se me ocurren más cosas. El alcohol. Diferencia también. Y el alcohol es diferente porque, aunque está más barato en España, la gente come cuando toma alcohol. Ayuda. ¿Y la gente no va a los bares a beber alcohol? Beber alcohol es algo que haces también, pero lo primordial es estar con los amigos y pasártelo bien. No beber. En Inglaterra, en mi opinión, lo importante era beber. Emborracharte. Si no te emborrachabas, no era una buena noche. Yo no bebo alcohol, pero lo he notado mucho en las fiestas. Cuando he estado en una fiesta en Inglaterra, la gente estaba borracha. Casi toda la gente. Por no decir toda la gente. Estaba borracha. Y yo estaba un poco incómoda porque nunca había visto eso antes. He visto gente borracha, pero no toda la gente borracha, con alcohol y alcohol y siempre con una copa en la mano. Era como... Eso me costó un poco. En España no. En España la gente, pues... Que sí se emborrachan también, ¿eh? Pero no es lo principal. Lo principal es divertirse y estar con los amigos. Tomar algo. A no ser que tengas 18 años y quieras ir a emborracharte. Que también es normal. Pero que... El alcohol es más importante en Inglaterra. Alcohol a secas. Y en España comida. Comida con alcohol. O alcohol con comida, pero... Y amigos. Eso no me gusta en Inglaterra. Lo del alcohol. Y ayer, Gordon y yo hablábamos sobre esto. Le dije a Gordon. En Inglaterra, no beber alcohol es como en España ser vegetariano. Es igual de difícil. Allí, en Inglaterra, si no bebes alcohol, eres un poco raro. De... No bebe alcohol. Y en las fiestas... Por lo menos mi experiencia, ¿vale? En las fiestas con la familia de Gordon y los amigos de la familia de Gordon. Yo siempre tenía que beber algo de alcohol. Porque si no, la gente se ofendía. Como... Oh, que sí. Bebe alcohol. Toma una copa de algo. Y yo estaba con la misma copa toda la noche porque yo no bebo alcohol. O la misma copa. Y cuando la miraban... Sí, sí, sí. Bebí alcohol. Si digo no quiero alcohol... Pfff... Es como... Rara. No quiero alcohol. Y si pido una taza de té, ya rarísimo, vamos. De... Esta tía está loca. En España, ser vegetariano... Pfff... Pfff... Vamos. Cualquiera que sea vegetariano, que esté viendo este vídeo y haya bebido en España y sales a comer fuera, difícil. Y vegano, peor, vamos. Todo tiene... Si comes queso y pescado, fácil. Más fácil. Si no comes pescado, más difícil. Y si no comes ni huevo ni queso, si eres vegano total, bueno, creo que poco puedes comer aquí. Un pisto. Y sin huevo. Siempre tienes que decir, quítame el atún y quítame no sé qué. Muy difícil. Hay bares... Perdón, hay restaurantes ya vegetarianos y veganos. En Madrid hay muchos. Pero en un restaurante normal, difícil. En un sitio normal, difícil. Así que aquí, vegetariano, difícil. En Inglaterra, más fácil. En Inglaterra, sin alcohol, difícil. En España, más fácil. No bebes alcohol, en España no pasa nada. No comes carne. No comes carne. ¿Cómo no vas a querer un jamón serrano, un chorizo, pero unas morcillas? ¿Cómo no vas a querer? Como está loca esta mujer. Come un bocadillo de chorizo, un pringao. Un cómete. Así que eso, sí, es diferente. ¿Y qué más? A ver si me acuerdo de algo más. Y si no, pues lo dejo aquí. Porque no puedo... No sé cuánto tiempo llevo hablando. Un montón. ¿Qué más cosas de Inglaterra? A conducir. Me gustó más conducir en Inglaterra que en España. En mi pueblo. En Londres. El día que fuimos a Londres. Yo estaba estresada. Entre Londres y Madrid, prefiero Madrid que Londres. Claro que hay más gente en Londres, yo creo. En el centro. Eso era, vamos. Cada uno se metía como podía en Londres. Ahí venga. En el resto, en donde estaba yo viviendo. Son pueblecitos. En County Durham, en Bishop Auckland. Y en Acliffe, en Darlington, en esos pueblecitos. Perfecto. La gente muy amable. Te dejaba pasar. Pase, pase. Te daban las gracias. En un seda te daban las gracias. Era un lujazo. Un lujazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!